Estamos con mucha expectativa inscribiendo para los primeros talleres. Este año comienzan algunos talleres en marzo y en abril viene la segunda tanda fuerte, digamos, de talleres. Más o menos tratando de conservar lo del año pasado, sobre todo lo que funcionó muy bien, y haciendo algunas pequeñas modificaciones. Ahora ya comenzó coro, igual las inscripciones están abiertas, coro infantil y coro de adultos. Y también comienza la semana que viene Tejido Solidario, que es un encuentro de autogestión. Y después comienza la segunda semana, como para dar lugar al inicio de clases con un poquito de tranquilidad, los que son papás o los mismos niños. Comienza ajedrez, tango e iniciación, tango avanzado, dibujo e historieta y teatro leído y semimontado. Eso es lo que comienza ya en esta época del año. Sigue Marcelo Bernabás en tango, tenemos 18.30 para los que no saben bailar tango o saben muy poquitito, y a las 20 horas para los que ya saben bailar tango. Las inscripciones están abiertas, así que los esperamos. Todos los talleres son gratuitos, así que lo que hacemos es una inscripción como para que los profesores se vayan preparando y van a tener una noción, ¿no es cierto?, de cómo usar el espacio. Todos los talleres se listan acá, sí. ¿Y la inscripción también es acá? La inscripción es acá, de 9 a 11, o de 18 a 20 horas, los sábados de 9 a 11 también. Y tenemos después un mail al que pueden utilizar ustedes para inscribirse, que es cultura.gobiernodelaseras.com. También es válida la inscripción por allí. Y si no pueden acercarse por motivos laborales, pueden acercarse el día que se dicta el taller, unos minutitos antes como para hacer la inscripción allí. Los niños, una cosa que pedimos es que vengan acompañados de su papá, su mamá o algún adulto encargado como para acompañarlos ese día de inscripción y acordar ahí un par de detalles o el primer día de inicio de taller. Muchos de los talleres del año pasado se conservan, la gente ya está esperando esos talleres, y la verdad que nosotros también, así que esperando abril un poquito ansiosos. Lo que vamos a hacer es algunos cambios, por ejemplo, teatro leído va a ser cuatrimestral. La propuesta de teatro para docentes que empieza en abril también va a ser cuatrimestral. Y en el segundo cuatrimestre, no es que ese taller no va a estar, pero a lo mejor va a estar con un giro, o bueno, un poquito adaptándose a las circunstancias, o dar la posibilidad de iniciar a que no pudo en el primer cuatrimestre. Adaptarnos un poquito a los tiempos de la gente, que bueno, que son complicados a veces, ¿no? Gracias. 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 Gracias.